hola bienvenidos una semana más a nuestro informe semanal en este caso el número 25 cómo avanza esto verdad el tiempo parece elástico chicle ya lo decía en este tiempo relativo bueno vamos a empezar antes de meternos en los juegos que tenemos esta semana que son unos pocos tenemos aquí seis juegos muy interesantes pero antes de meternos en ellos vamos con vuestras habituales preguntas en primer lugar rulo gc nos preguntaba por los juegos de fondo que tengo la estantería si son los recomendados bueno realmente para mí sí son los recomendados estos juegos son míos vale son juegos de mi colección digamos y son a los que juego habitualmente y son los juegos que me gustan hay alguno más vale lo que pasa es que ya no entran en el ángulo de cámara y arriba hay algunos el que se ve arriba de todo que no se distingue son wars y por este lado tenemos unos cuantos más en las expansiones de serlo holmes vida de silver city robinson crusoe bueno hay unos hay unos pocos más warhammer quest las expansiones de the time story recomendados y son son recomendados para mí para mi gusto sabéis que yo soy de juego sobre todo ameritrash juego con mucho plástico juego muy muy de como muy envolvente muy de meterse en la historia con mucha narratividad y sobre todo colaborativo a ser posible y nos preguntaba hacías mención a dos en concreto dungeon quest y xcom que llevan tiempo ahí atrás dungeon quest le dedicamos un mes en mi juego del mes de hecho fue de los casi primeros juegos que le dedicamos es un juego súper divertido para jugar es casi como un party no pero de mazmorreo muy curioso donde realmente una interacción todos los jugadores entran en la mazmorra y yo siempre digo vale lo dicho muchas veces y siempre digo cuando se lo presento a alguien vamos a jugar a esto y esto de que va pues esto es un juego de ver quién los tiene más grandes hay que entrar en la mazmorra de un dragón mientras sea de día y cuando decidas salir pues puede salir ahora el que salga con más tesoro gana si llegas al medio donde está el dragón podrás coger muchísimo tesoro pero igual se te acaba el tiempo en fin un juego muy entretenido y el otro que comentas xcom es un juego que pasó sin pena ni gloria o quizá con más pena que gloria y realmente me parece un juegazo buenísimo eso sí para cuatro para cuatro jugadores es verdad que xcom no lo hemos analizado porque es un juego difícil de analizar ya que requiere una aplicación luego hablamos de las apps requiere una pequeña aplicación que hace como de máster casi lo que es el que nos indica qué va pasando es un juego totalmente colaborativo pero individual en cuanto a que cada uno gestiona su propio departamento hay un científico que gestiona todo el avance y el desarrollo del imas de científico tenemos a un militar que se dedica a las misiones a los soldados tenemos a un jefe global que controla la app y que bueno maneja un poco los satélites y las dificultades de tirada y tenemos al comandante que lleva la pasta es el que tiene el presupuesto el que coge financiación de emergencia y también el que manda las naves los interceptores para interceptar aliens mientras no aterrizan cada uno tendrá que mirar por su departamento pero sin perder de vista que somos una organización entonces cuando el científico quiere investigar necesita que el jefe le dé pasta le de presupuesto y a veces no llega el presupuesto y el jefe tiene que decidir a quién le da el presupuesto que es más prioritario es un juego como digo apasionante y la app además nos mete una presión muy interesante pero es un juego para cuatro jugar con menos de cuatro con más no se puede salvo que queramos meter cinco y uno que controlen el app pero los suyos son cuatro jugar con más de cuatro no se puede con menos de cuatro el juego pierde muchísimo muchísimo yo diría que es un juego exclusivamente para cuatro para cuatro perfecto a mí me parece un verdadero juegazo mar muñón nos preguntaba y esta es una pregunta difícil zombies hay zombicide black plague por ejemplo o dark 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 a pesar de que son juegos de zombies son muy distintos vale son juegos difíciles de comparar zombicide en cualquier versión black plague desde luego es la mejor porque es la más es la última la más elaborada es un juego divertido divertido quiere decir es un juego de risas donde vamos a matar zombies no es lo suyo es una masacre de zombies a lo loco ahí con demás es tirando a graciosos vamos con la motosierra y demás es un juego muy muy de de quitar adrenalina lanzando lanzando dados para matar zombies acribillarlos y demás y colaborativo claro vamos yo lo calificaré como eso como juego divertido en cuanto a que es un juego simpático sin embargo dark 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 este es un juego muy difícil es un juego colaborativo y dificultoso los zombies son en ocasiones pueden ser incluso anecdóticos vale nuestro objetivo no es matar zombies es contra encontrar una cura así que a veces pasaremos de ellos tendremos que ir a más bien a buscar es un juego más digamos estratégico más de planificación de cómo encontramos los chips para abrir el laboratorio y demás me parece mejor juego si tengo que dar una globalidad me parece mejor juego dark 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 este es verdad que no está en castellano pero bueno se entiende bien el manual y una vez que has entendido el manual no tiene mucho problema para jugar porque es todo con muchos iconos y demás me parece juego más redondo más completo pero es verdad que dark 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 es no se lo puede sacar a todo el mundo barba nada es un juego muy de ambiente un juego muy metido un juego para jugones digamos quizá un bici de sí que se lo puede sacar a todo el mundo y todo el mundo le gustará y se echará unas risas así que es difícil compararlos vale depende del ambiente en el que quieras jugar friki leeks nos preguntaba por el concurso de zaka chips por el concurso de zaka chips está cerrado pero todavía no hemos dilucidado cuál es el ganador el verano ya lo he dicho el verano siempre realiza las cosas tenemos muchísimas muchísimas propuestas hay que revisarlas todas verlas con calma y bueno dilucidar cuál es la mejor pero bueno el concurso existe está cerrado ya no se puede participar pero sí que seguirá y espero que en breve podamos anunciar ya a los al ganador o los candidatos adriano c y pablo cerrato tenían una especie de discusión o conversación más bien muy interesante y permitidme llamarme metiche permitiendo que me meta porque me parece un tema interesante que es el tema de las apps precisamente los las apps que se están metiendo los juegos de mesa la verdad es que mi opinión vale que no tiene por qué coincidir con la vuestra de hecho no coincide con la tuya adriano es que las apps si están bien llevadas sí que son muy buenas para los juegos verás apps como las que había para al camorro al camorro toolkit o apps como las que había para para zombicide me parecen totalmente prescindibles y absurdas es una app que lo que hace es quitarnos pues el tirar los dados quitarnos cartas y demás pero yo prefiero jugar un juego de mesa no quiero jugar un videojuego pero apps como la de destend road to legend que no tenemos en castellano apps como la como la de las montañas las mansiones de la locura la nueva versión que ya la he visto en inglés o apps como la x comp que comentaba hace un momento son apps muy buenas que precisamente permiten que el juego crezca y se enriquezca sobre todo pudiendo jugar si te gustan claro los juegos colaborativos todos en el mismo bando tanto las mansiones de la locura como en destend evitamos al señor supremo evitamos al guardián todos estamos en el mismo lado y nos da más incertidumbre no estamos jugando un videojuego estamos jugando un juego de mesa simplemente es un juego de mesa en el que uno dirige como un máster de rol entre comillas vale sabemos que el señor supremo en descent tiene parte de juego y puede ganar y demás y el guardián en las misiones de la locura también pero quita un poco más esa parte todos los jugadores juegan contra el juego y a los que nos gusta y nos encantan los juegos colaborativos lo más difícil un juego colaborativo siempre es que esa inteligencia artificial esté bien lograda juegos como los de de y de castell ravenloft y demás juegos como guiar software la tienen currada está trabajada pero siempre llega termina haciéndose repetitiva porque ya sabes más o menos cómo va a irse al final son scripts en cambio una aplicación que al final también son scripts programados pero está más variedad y más aleatoriedad así que una aplicación que nos sustituya dados que nos sustituya tablero que nos sustituya cartas no para mí mal una aplicación que nos complemente el juego de manera que todos podamos jugar y nos cuente una historia sea narrativa o nos haga elementos sorpresas como destend o las emociones de la locura para mí perfecto de hecho yo creo que deberían ir por ahí parece que fantasy flight se está metiendo por ahí creo que están acertando además bueno ya hemos hablado en otro y ese sobre la durabilidad de las apps y demás la de xcom que no es tanto de narratividad sí que es una especie de cuenta atrás donde va lanzando eventos es como un mazo de eventos pero es más cómodo una porque tiene tiempo delimitado y diferente que un mazo de eventos se podría sustituir por cartas pero perdería agilidad el juego y realmente xcom es un juego que necesita esa rapidez para pensar para aturullarnos en plan que pasan muchas cosas rápido es parte de la gracia así que yo creo que las apps se están bien llevadas y no sustituyen cosas que no tienen por qué sustituir sí que me parece una muy buena opción concreto 1984 nos preguntaba por de cure la expansión de pandemic si va a salir en castellano ya te contestaba david silván y es verdad a priori no aparece en el catálogo de debir el que ha mandado hace poco sí que aparece la del laboratorio y aparece además la otra por la que nos preguntaba mortaja plateada la versión de chulo de de rain of cthulhu que es una versión locrafiana de pandemic que en teoría que debería haber llegado creo que ya está anunciada para agosto algo así debería haber llegado pero no la tenemos todavía puede que haya tenido algún retraso la veremos cuando llegue por supuesto javier gemen nos preguntaba por arboretum si porque en la web está agotado en inglés si va a salir en castellano si hay alguna edición en castellano hay una edición anunciada vale maldito games ha anunciado que la sacarán castellano nada más en breve espero así que supongo que la la reposición de la edición inglesa no se hará porque los suyos esperar a que está la que viene en castellano en cuanto llegue también la analizaremos por supuesto david silván nos hacía otra nos pedía otra comparación también un poco complicada rebelión contra guerra del anillo y si tú mismo dices que son juegos diferentes y lo son es verdad que es un uno contra uno y que es de conquista de zonas y demás pero rebelión es un digamos es como más anecdótico más pequeñito más de juguete no me parece mal juego para nada pero comparado con guerra del anillo es de juguete es un wargame vamos profundo que hay que meterse que echas un montón de horas y hay que pensar mucho hay muchas tropas que ni siquiera moverás en toda la partida porque no tienes tiempo para ellas mientras que rebelión sí que es mucho más rápido tiene unos turnos más delimitados cuál me gusta de los dos y tengo que escoger entre los dos y me parecen grandes juegos posiblemente rebelión porque bueno temáticas aparte a mí me gusta más la temática de star wars la de señor de los anillos pero temáticas aparte rebelión es un juego que puede salir más a mesas más rápido más ágil se le puede sacar a más público guerra del anillo no yo he perdido amigos por jugar a guerra del anillo también literal guerra del anillo es un juego extremadamente denso hay que saber lo que estamos jugando y que necesitamos una tarde o dos para jugar a eso vale por tanto tiene un público muy muy limitado no se le puede sacar a todo el mundo ni muchísimo menos rebelión sí tampoco se puede sacar a todo el mundo pero si a un público más amplio casi te diría que todo el mundo puede probar rebelión aunque lo deje a la mitad de la partida en plan esto no me gusta esto es muy complicado o no es para mí pero sí que es diferente si tengo que escoger entre los dos insisto me quedaría antes con rebelión por su más amplio abanico de jugadores ahora si quieres un juego más profundo si sabes a lo que vas a jugar guerra del anillo es un juego muchísimo más completo muchísimo más redondo que rebelión jorge reyes nos preguntaba tres cosillas primero si tengo furia de drácula merece la pena sombras sobre londres en mi opinión no son juegos similares y furia de drácula es más complejo más más completo también que sombras sobre londres y por temática te gusta más o de ya que el estripador y que o que es un juego un poquito más ligero sí pero realmente si ya tienes furia de drácula sombras sobre londres queda por debajo es un subconjunto furia de drácula se lo va a comer vale nos preguntaba en por algún euro para empezar yo siempre como para euros siempre recomiendo carcasones me parece el mejor euro para empezar y para enganchar a la gente en estos juegos de mesa y un juego de mazmorreo para niños bueno hay varios hace poco hablábamos de dragones y gallinas que tiene su gracia aunque no es tanto mazmorreo a mí me gusta mucho dungeon riders lo he dicho muchas veces es un juego que se puede jugar con niños porque es con números y demás o si no si quieres algo más serio también es de cartas que es algo más serio en cuanto a con tablero con monstruitos y demás super fantasy es un juego que va muy bien para jugar con niños de mazmorreo álvaro bauzas barcia nos preguntaba por arkham o las mansiones o la llamada de cazulu algo para empezar que te da miedo gastar mucho dinero en esto y que luego no te guste con la llamada de cazulu no sé a qué te refieres o si te refieres a un juego de rol es diferente al de arkham vale si quieres empezar con un arkham cógete eldridge el trich horror te va a funcionar mejor que arkham seguro es decir arkham tiene menos público que eldridge si te gusta eldridge puede que te guste arkham pero si no te gusta arkham sí que es posible que te guste el trich así que si tienes dudas y demás puedes verte los vídeos tanto de eldridge como de arkham que tenemos yo te recomendaría empezar por eldridge que es más más redondo que arkham vale si quieres algo más sencillo todavía quizá el símbolo arcano que es de dados también te puede te puede valer y con lo de la llamada de cazulu si es por el juego de rol hombre yo me iría primero por el rastro de cazulu que es un poco más sencillo que la llamada de cazulu por el sistema y demás si te refieres al juego de cartas a la llamada de cazulu el juego de cartas pues está un poco apagado en breve esperamos ese arcamorro del juego de cartas pero hasta que no lo tengamos delante no podría decirte mister no body nos preguntaba otra comparación descend e imperial assault son compatibles en la misma en la misma jugoteca la misma ludoteca pues la verdad es que por mecánicas no son iguales vale es verdad que imperial assault tiene esa opción de escaramuza para dos jugadores que ahora se ha ampliado a cuatro cosa que de este no tiene pero quitando eso las mecánicas son iguales entre el salto en alguna cosilla más que cambia un poco mejorada que se puede adaptar a desten pero vamos en principio son iguales salvo por supuesto la temática que no tiene absolutamente nada que ver vale fuera de temática aparte que supongo que eso ya para ti es obvio también temática aparte yo diría que si tienes uno el otro se te va se te va a pisar y por la segunda pregunta que nos haces que es una opción de fantasía medieval entiendo que tienes imperial assault y que estás pensando en coger desten bueno si quieres algo que varía un poco vale que varía un poco desten ojo desten tienes una opción que en imperial assault todavía no que son las expansiones para un solo para jugar sin señor supremo vale que hay dos o la app que decíamos hace un momento que es para jugarse señor supremo cosa que en imperial assault no se puede hacer pero si quieres algo de mecánica distinta así fantástico medieval te podría recomendar a varios siempre recomiendo los de de id castell ravenloff la era de ashard alon la leyenda de drif o el último templo del mal elemental eso sí está en inglés es importante que saberlo está en inglés te podría recomendar también union rank que no sé si a día de hoy se puede conseguir un juego que analizamos hace mucho tiempo en mi juego del mes y que también es divertido y sin embargo siendo de mazmorreo cambia bastante respecto a desten o algo más desenfadado el mismo que decía ahora super fantasy también puede ser divertido pero como aventurero así interesante y digamos más serio los de id sin duda si no tienes problema de inglés y además no llevan señor supremo vale todos en el mismo bando y va en su macro 87 nos preguntaba que igual ya lo había dicho alguna vez cómo se me dio por esto empezar a subir vídeos y demás bueno alguna vez lo he contado te lo resumo simplemente era para no tener que explicar en los juegos a mis amigos sobre todo a marta no tener que explicarle cómo funciona el juego porque hay muchas personas que eso de leerse manuales les resulta árido vale así que como a mí no me importa de hecho me gusta leer manuales siempre me los leo muchas veces y demás yo siempre aprendí a jugar y luego se lo contaba entonces se lo cuento a uno luego se lo cuento a otro luego se lo cuento a otro al final lo que hacía grabó un vídeo y ala listo así podéis verlo y ya está simplemente los grabé públicos y empezó con eso empezó mi juego del mes también debo decir que me gustaba la opción de grabar vídeos para mí mismo vale porque grabando un vídeo explicando un juego te das cuenta de cosas que haces mal te obliga a releer normas y a veces después de mucho tiempo sin jugar un juego no me apetece volver a leerme el manual porque sobre todo por las puntualizaciones porque se pueden quedar por ahí perdidas ver un vídeo me resulta más sencillo pues así empezó y por último patilus nos preguntaba cuando empieza el mes dedicados cool tail ya os decía en el último y ese que posiblemente no fuera septiembre de hecho no lo va a ser que posiblemente tenemos que empezar en octubre debido a temas de tiempo plazos y demás vale espero que empiece en octubre no os preocupéis empezará todavía le estoy dando algunas vueltas al formato en cuanto a si quitar la limitación del mes e ir sacando los juegos según vayan apareciendo aún tengo que darle algunas vueltas y sobre todo tenemos que ponernos todos de acuerdo para poder grabar la partida que siempre ya lo he dicho es lo más difícil por temas de tiempo vivimos en localidades distintas Dani y Marta bueno Marta yo no pero Dani y Óscar vivimos en localidades distintas bastante alejadas algunas y hay que por ese acuerdo quedar un día en el que podamos todos para grabar la partida previamente hemos tenido que quedar para jugar al juego y conocerlo bien bueno es cool tales no es un problema hemos jugado y sabemos cómo va pero bueno eso lleva tiempo vale y sólo nos vemos como mucho una vez a la semana a veces hay semanas en las que ni nos vemos así que pide un poco de comprensión es difícil quedar para para grabar y nada más en cuanto a preguntas vale tengo aquí como digo los seis juegos de esta de esta semana y ahí ya veis un montón de novedades luego hablamos de ellas vale voy a empezar por el pequeñito fruit salad este juego es como como doble es un juego así muy rápido vale ya viene una lata es un juego que le podemos sacar a todo el mundo podemos jugar con niños sin ningún problema y a priori sí que parece muy simplón porque simplemente seguir sacando e ir contando parece sencillo cuando se lo explicas a alguien se queda con el hecho de decir bueno esto es muy fácil voy contando las frutas según la tirada de dados y ya está pero ojo porque como nos salgan esos duendecillos que nos obligan a cambiar la fruta o el número el número no es tan complicado pero como nos obligan a cambiar la fruta así que puede ser un guirigay de cuidado es un juego rápido de jugar sencillísimo de entender se puede jugar varias partidas no deja de ser un filler vale no podéis estar una tarde entera creo yo jugando a fruit salad pero si tenéis juego rápido si tenéis doble por ejemplo si tenéis juegos así de estos muy muy o cero o alguno de estos de jugar rápido pues fruit salad encajará en cualquier en vuestra estantería en cualquier momento porque se puede combinar muy bien si tenéis algo del estilo no sé ligreto y cosas parecidas bueno pues fruit salad os gustará sin duda como si sólo queréis un filler sencillito hay muchas opciones doble es el más clásico es inevitable compararlo con él pero fruit salad es una buena manera de empezar o de tener un filler guardado en el armario para sacarlo en distintas ocasiones no os he comentado por cierto uno de los resultados del dado que es la cara de un niño en negro es cualquier fruta vale si nos sale ese resultado podemos decidir cualquier fruta la fruta que queramos con el número que sea pero al poner la mano hay que decir qué fruta es antes de levantar y comprobarlo es decir tiramos a la cara negra del niño sale un 4 pues podemos jugar en un momento que haya cuatro frutas de algún tipo concreto ponemos la mano y decimos pues peras y entonces contamos que haya cuatro peras vale pero es importante el hecho de que hay que decirlo antes de que levantar la mano lógicamente si no sería muy tramposo de calidad muy bien cartas redondas las cartas redondas ya sabéis no se pueden enfundar salvo que las metáis en fundas cuadradas y el problema es que este tipo de juegos igual que doble las cartas se manosean mucho y se golpean al poner la mano así que bueno es un juego que posiblemente de calidad está muy bien en las cartas son de muy buena calidad pero es un juego que se pueda deteriorar por lo menos tiene un precio barato por si queremos pues tener algún recambio vale pero bueno eso es un juego recomendable para como filler tampoco nos aporta nada fuera de cualquier otro filler quiere decir si tenéis otros y no queréis más tenéis doble y algunas cosas así y no queréis más no os recomendaría fruit salad porque es más de lo mismo pero si no tenéis ningún filler o si os ha llamado un poco la atención quizá para jugar distendidamente con la familia y demás es una muy buena muy buena opción un poquito más grande voy un poco casi por tamaño tenemos ahí zoop zoop es un juego muy muy llamativo visualmente con los animales vale también este rapidez estilo fruit salad de rapidez y de agilidad con las manos y agilidad mental para ir colocando ir colocando las cartas varios de vosotros tony frito victor solanas nos comentaba que es como un uno con animales balbur os explicaba que entiendo que nadie sabe más que él del juego os explicaba que bueno que tiene variaciones y es verdad es yo reconozco que a mí también me recuerda al 1 lógicamente se parece pero es un 1 llevado a mucho más porque no sólo tenemos que combinar dos de tres atributos en el 1 sólo es uno de dos atributos es decir o ponemos el color o ponemos el número vale cualquiera de las dos nos vale sin embargo aquí hay que pensar más porque tenemos tres atributos y tienen que ser dos el número de animales el tipo de animal y el color y hay que unir dos vale así que nos da una vuelta de tuerca que nos hace pensar más mucho más que un uno le damos más vueltas al coco que que un uno y luego tenemos las opciones un poco clásicas del 1 como cambiar de sentido coger más cartas o saltar a alguien unido a esas especiales como la jaula que te permite penalizar a alguien que juega un animal especial o la ronda especial en la que te puedes deshacer de cartas de animal rápido pero tienes que tener alguna en la mano vale quiere decir recuerda el 1 sí por supuesto pero es está muy llevado a más tenemos otros juegos similares que recuerdan al 1 por ejemplo está pensando en dinamita sin embargo recuerdan más al 1 que este yo creo que este es una muy buena opción este zub es una muy buena opción para también para tener como filler en el armario si queréis tener un filler rápido para poder jugar con todo el mundo y sobre todo para jugar también igual que fruit salad con niños los niños les gustará mucho tiene unas ilustraciones buenísimas de natalia romero la verdad es que son espectaculares son muy llamativas llaman muchísimo la atención a los niños les encantarán muy coloridas así que también nos vale como como filler para jugar a toda la familia se lo podéis sacar a todo el mundo tampoco vamos a estar una tarde entera jugando a azul pero sí para que para un par de partidas o el típico juego de verano que llevamos pues vamos a comer al monte o la playa pues podemos llevarlo y jugar tiene una calidad muy buena y también es bastante recomendado en su estilo como digo no nos aporta tampoco nada fuera de cualquier otro filler en general pero sí que si os gusta el estilo 1 este nos aportará más cosas que el uno y más cosas que otros así que no me parece ninguna mala opción aquí en medio alargado tengo chefs chefs es un juego muy curioso que tiene unos acabados muy buenos en cuanto al tablero a las fichas y unos acabados malos en cuanto a las cartas que parece que les falta algo ya habíamos visto varios juegos así de este estilo que tienen todos un poco el mismo problema aunque tiene un corte de juego infantil realmente no es tan infantil como aparece y al final es una gestión de recursos un poco así o más bien gestión de trabajadores para ir colocando a los las distintas fichas en determinados sitios estratégicos para coger ingredientes recetas y poder cumplirlas no está mal pero no nos aporta nada diferenciador tenemos muchos juegos como chefs y realmente no tiene ese toque yo pensé que sería un juego más infantil y sería interesante con el toque infantil pero no lo tiene es un juego si podemos jugar con niños por lo menos dice aquí siete años o más pues si siete ocho años se puede jugar pero no es un juego de corte infantil y por tanto siendo un juego adulto hay muchas otras opciones chefs no nos aportan nada salvo un poco la temática y de hecho en cuanto a juego de gestión de trabajadores es demasiado simplón es decir hay otros que siendo sencillos nos aporta un poquito más de profundidad no me voy a meter pues no sé en un zolking por ejemplo que es más complejo no me voy a meter en un russian railroads que es mucho más complejo pero chefs es está en el otro lado es demasiado simple así que recomendado bueno habría que matizarlo vale si quieres un juego de gestión de trabajadores muy muy simple lo más simple llevado a la mínima expresión o si os gusta la temática chefs puede valer si no yo os diría que no mucho es decir no no nos aportan nada diferenciador nada diferenciador ni siquiera tiene algún plus que no tengan otros juegos salvo como mucho su sencillez y su temática así que bueno yo personalmente no lo recomendaría pero dentro de dentro del catálogo de juegos sencillito sencillito sin ser infantiles pudiera encajar vale no time for heroes que tenemos aquí un juego de cartas comunitario vale donde todos vamos contra una pila de enemigos tiene una calidad muy buena de cartas son las cartas de buen corte tiene unas fichas muy buenas y el juego general está muy bien se le puede sacar a todo el mundo por lo menos para probarlo no le apasionará a todo el mundo pero bueno sobre todo decir que no es un filler vale es un juego que nos llevará un ratito hay juegos parecidos pero son bastante más complejos o grandes son al final son juegos estilo defender la torre o más que defender la torre de todos a por el enemigo vale se me ocurre por ejemplo tengo ahí detrás xeno shift xeno shift es más o menos un no time for heroes pero llevado a más mucho más grande así que ese es el punto clave y el punto exitoso para mí de no time for heroes que en una simple baraja de cartas con unas fichitas que hasta podríamos prescindir de ellas porque podemos usar cualquier cosa es decir es muy portable tenemos un juego muy interesante para jugar colaborativamente intentando vencer a la horda de enemigos me parece un juego digno de darle una oportunidad si si no lo habéis probado probable porque realmente está muy bien traído tiene las normas muy bien pensadas para que todo nos dé el tiempo justo vale los héroes en el ejemplo que os ponía en el vídeo parecía que el héroe se muere muy rápido vale un detalle no he utilizado en el vídeo no jugaba un escudo que me evita el golpe de un monstruo y nos comentabais que no lo he usado en el propio vídeo es decir me he comido todo el daño de los dos monstruos efectivamente era para que vierais un poco cómo es la muerte pero con la jugada que yo había hecho tres puntos de daño no los no me los comería porque había jugado un escudo vale así que no es tan sencillo matarlos a los héroes que se han complicado quiero decir tiene el equilibrio justo para que podamos jugar de manera apasionada es decir viendo bien ahí que vamos a hacer pero poder llegar al final vale y al final pues ganará uno el que tenga más puntos de gloria así que el juego está muy bien llevado yo os lo recomiendo me parece un juego muy bueno y su único problema realmente es el tema de los héroes que están no corresponde el mismo color en la misma carta de manera que a veces según la elección de héroes que hagamos no podemos jugar porque no tenemos mazo para los dos pero fuera de ahí juego recomendado no voy a los más grandes por un lado mainframe un juego en el universo android de ir haciendo particiones al final es de limitar áreas no con fichas y que sólo sean fichas únicas de un mismo runner no tiene por qué ser sólo una puede ser varias pero si son del mismo es una zona protegida y se queda ahí limitado nos comentábais anna comentaba y necro avis que es como un bauhaus bauhaus va metido en el mundo de netrunner de android y si es tal cual vale es un juego que digamos clásico pero con una pátina una mano de pintura de algo más moderno como puede ser este android este netrunner a mí personalmente no me van a este estilo de juegos demasiado darle al coco y sobre todo demasiado fastidio que te pueden hacer los demás sabéis que eso no me gusta nada pero me parece que está bien llevado si os gusta bauhaus y no lo tenéis y os gusta el universo android este juego os gustará si ya tenéis bauhaus pero os gusta el juego y os gusta el universo android este juego os gustará y si no pues el tema la temática no se llama mucho bueno el juego no está mal aunque sí que es cierto que es bastante temático en cuanto a ese tema sobre todo por las cartas de los programas y demás las que tienen texto que hay algunas sí que está muy enfocado a esta temática de ciberpunk y demás pero bueno no es mal juego insisto no es mi estilo yo no lo tendría pero no me parece mala opción si os llama esto de darle vueltas al coco porque sí que se lo podéis sacar a todo el mundo para probar tampoco le apasionará todo el mundo pero no está no está nada mal y por último misión planeta rojo un juego que nos decía pepor que le recuerda a el grande y es verdad tienes toda la razón yo cuando lo cuando lo vi la primera vez también me recuerdo un poco el grande un poquito llevado a menos el grande tiene muchas más opciones respetaba rianona y le contestaba 96 epu que tal para dos jugadores que tienen las normas específicas y precisamente 96 se puede ser que no muy bien mejor a partir de tres completamente de acuerdo contigo amigo el juego para dos pierde porque tenemos que coger dos colores secundarios que son neutrales entonces realmente es como jugar con 42 con cada uno siendo uno nuestro principal y el otro estando un poco de apoyo y el juego pierde vale el juego es para jugar eso a partir de tres para jugar a partir de tres no está nada mal si os gusta sobre todo el juego de fastidio a los demás cosa que a mí sabéis que tampoco me gusta nada vale pero de ahí que recuerda muchas veces al grande es de conquista de territorios pero tendremos que jugar no sólo a por lo nuestro a conquistar los territorios que queramos para poner el mayor número de astronautas para llevarnos los recursos sino a fastidiar a los demás hundir destruir naves evitar que salgan o que salgan antes de tiempo que estén vacías matar astronautas y demás de manera que es un juego muy de mucha interacción y de mucho fastidio mutuo a mí no me gusta eso nada el juego me parece muy bien hilado me parece con unos acabados muy buenos muy bonito visualmente a mí me suele gustar todo esto estilo steampunk me parece muy buena opción pero a mí no me gusta por sus mecánicas tan de fastidiar a los demás si os va ese tema sé que a mucha gente le gusta eso si os va planeta rojo nos decepcionará podéis darle una oportunidad porque sin ser algo tan complejo como el grande sí que está bien llevado y para jugar una una partida una tarde nos va estupendamente y además como digo es visualmente muy bonito bueno de los que tengo aquí realmente ninguno se va a quedar en mi estantería que ya está bastante llena pero salvo chefs quizá cualquiera de los demás me parecen juegos recomendados para tener o para probarlos y os van su estilo bueno nada más decía que hay unas cuantas novedades que veremos esta semana me ha quedado dominion vale la región de dominion visto que no había hecho nunca un conocimiento de dominio así que lo haremos y todo lo demás tenemos destacan algunas redicciones como el doble crono y king of tokyo la versión de debir que acaba de llegar la abriremos sólo para ver si varía algo y luego tenemos unas cosas muy interesantes es escape from the room que tiene muy buena pinta un juego muy divertido de manu palau para jugar con peques y también con grandes que es candy time un juego de caramelos un juego para dos batallas del olimpo alguna alguna versión de doble también un juego pequeñito bandido y tres cajas de cerillas que son un poco curiosas me tienen me tienen intrigado pues lo veremos la semana que viene muchas gracias a todos por estar ahí